Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a Vida y Salud en Comunidad, a través de Televida, el Canal de la Familia, Canal 41, cortesía de la Fundación Dr. Ramón Tallá y Somos Community Care. Hoy tendremos la participación del Dr. César Mota Curiel, un joven pediatra envergenciólogo con quien vamos a conversar sobre diferentes temas muy relevantes e importantes para toda la comunidad. Vamos a revisar con el Dr. Mota Curiel las emergencias más comunes, mitos y realidades, el rol y la importancia que tienen las vacunas, cuál es en la consulta de pediatría en la emergencia las manifestaciones clínicas más comunes y qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les comentábamos al inicio, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del Dr. César Mota Curiel, médico pediatra con una subespecialidad en emergencias en pediatría. Bienvenido, Dr. Mota Curiel. Muchas gracias, gracias por la invitación, profesor, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y me siento bendecido, ¿verdad?, por la oportunidad y espero que este programa sea de provecho para todos los que nos están escuchando y sea de bendición. Así va a ser. La primera parte del programa, César, usualmente es hablando del ser humano. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dónde te formaste en educación inicial, primaria, secundaria? ¿Y qué te motiva a estudiar medicina? Bueno, muy personal, sí. Bueno, yo nací en San Pedro de Macorís. Tú eres Serie 23. Serie 23. Siempre con la esperanza siempre puesta, eso es muy característico, de la estrellita. Sí, bien. Y ya me vine a la capital con mi familia bien chiquitico y entonces incursé, pues, el colegio aquí a la edad de los 7 años, en el colegio San Martín de Porres, donde hice mi primaria, secundaria, y después ingresé a la Universidad Iberoamericana a estudiar medicina. Es raro porque toda mi familia siempre había cierto grado de diplomacia, asuntos gubernamentales. Mi hermano es músico. Yo fui el único que me fui por el lado de la familia. Y yo creo que siempre, desde chiquitico, cuando fui voy a scout, siempre me ponía la insignia de primeros auxilios, me gustaba eso. Y siempre me sentí, yo no sé si la palabra útil, pero le da como cierto significado a mi ser, poder ayudar a otra persona. Y yo creo que fue una de las cosas principales por la cual estudié medicina, porque me gusta ese sentimiento de sentirme útil para alguien más, ayudar a alguien más. Luego de ahí hice pasantía en Plaza de la Salud, que ahí fue donde comenzó la medicina de emergencia y la medicina de pediatría a enamorarme, porque cuando yo estudié medicina en UNIBE, yo quería hacer ortopedas. Y fui monitor de ortopedas, me pusieron 100 en ortopedas, pero cuando fui ya a Plaza de la Salud, solamente había plazas para la emergencia. Y pues hice ocho meses en pasantía en emergencia y después me pasaron por el pabellón de pediatría. Y como que yo dije esas dos combinaciones, y oye, pero esto es algo que a mí me gusta mucho. Y tuve la dicha y me siento muy honrado de que pude entonces concursar y entrar al hospital Robert Rick Cabral. Sabemos que es el principal hospital pediático del país, el primero, a pesar de todas sus dificultades y todos sus retos, es un hospital con personas que me han enseñado a mí a dar todo por el paciente, a pesar de cualquier situación, ya sea socioeconómica, política, eso no importa, lo muy importante es el paciente. Ahí hice una formación de cuatro años de pediatría en aquel tiempo, era cuatro años, ahora mismo son tres. Y después hice varios entrenamientos en Estados Unidos, en el Cincinnati Children, en Yale, donde se comenzó a hablar sobre el tema de emergencia pediátrica porque no existía. Entonces fui adoptando algunos conceptos, algunos mentores, y ya al terminar mi formación de pediatra, se crea la primera promoción de emergencia pediátrica del país, donde mi persona y dos compañeros fuimos los primeros, y ahí hemos estado trabajando en el Robert Rick sobre la atención del paciente que se encuentra en estado crítico en el área de emergencia pediátrica. Es interesante porque la residencia de pediatría del hospital Robert Rick es la primera de las residencias en el país, ¿verdad? Sí. De los años 50. Sí, sí, 52. Y fíjate cómo tú sales de la promoción de pediatría, del programa de mayor antigüedad, y también sales de una subespecialidad en emergencias en pediatría, en el mismo hospital. O sea, eso habla muy bien de una institución como el hospital Robert Rick, como tú mencionas, que ha sido un referente nacional e internacional en lo que a pediatría se refiere. La gente a lo mejor no sabe que César Montal tiene hobbies y ha practicado, practica deporte, no necesariamente que sea un experto. Pero háblanos un poquito para que los pacientes y el público en general se enteren de qué cosas tú haces en tiempo libre, si ha practicado algún deporte, qué idiomas maneja, además del inglés. A mí también soy docente y los estudiantes siempre me relajan mucho porque yo hago muchas cosas, pero que me gusta mantenerme activo. Yo creo que esa es la rama mía de la emergenciología, el emergenciólogo es una persona muy activa. Yo juego básquet, tengo una liga de básquetbol, obviamente una liga tanto añeja porque no puedo moverme con los muchachos del barrio como uno hacía antes, uno tiene que cuidar sus rodillas y sus manos. Practico arquería del tiro con arco. Pero lo que a mí me apasiona mucho y fue la forma que conocí al Señor fue por la música. Yo pertenezco a la parroca San José Obrero y también voy a la parroca Buen Pastor y yo soy violinista. Yo estudié violín en el Conservatorio Nacional y siempre me mantuve en el ámbito de la iglesia tocando violín y cantando. He participado con varios ministerios, el Inés, Gerardo Ardenson y como ya le dije estoy en Huepastor en la misa de las 11. Que es muy bonito y le invito a que vayan. Excelente. El ser músico y el tocar un instrumento tan noble e importante como el violín probablemente me responda a la pregunta pero creo que es una inquietud que todos tenemos. ¿Cómo tú manejas los momentos de estrés? ¿Es la música, el violín, tu amanza guapo o hay otras estrategias que tú utilizas? No sé, la oración, la meditación. Sí, en mi rama que es emergencia y cuidado crítico, uno tiene que aprender o adaptarse al estrés, ¿verdad? Pero si tuviera que darle una respuesta muy sincera es el sentir de que lo que yo hago pues hay un propósito que va más allá de mi propósito humano. Todo mi caminar dentro de la medicina pienso que fue no solamente guiado por Dios, siento que es agradable a Dios lo cual me hace a mí entonces tener cierto grado de responsabilidad a la hora de atender a mi paciente y lo que le quiero decir con esto es que en un momento de estrés puedo sentir que si lo hago con esa honradez a Dios pues siento el consuelo de Dios, siento que Dios me está pasando la manita. Que tengo momentos de ira, que tengo momentos de frustración, de impotencia, pues eso me hace humano. Claro. Eso me hace humano, ahí es que yo puedo ver la diferencia en que Dios es Dios y yo soy yo y qué bueno que tengo esas debilidades porque así me hace depender de Él. Y eso es un ámbito muy mío, muy personal que lo estoy compartiendo, no suelo compartirlo en realidad, me acaba de nacer. Pero del otro lado, sí, por eso me mantengo muy activo, o sea, y para mí la música que para mí fue un don de Dios que nunca me imaginé que iba a estar tan dentro de la música como profesional, porque el profesional de mi familia es mi hermano. Mi hermano fue el violinista profesional, sinfónica, entonces yo siempre me mantuve al margen. En un segundo plano. Yo quería ser pelotero, pero me parece que yo no era muy bueno. Entonces, pero la música me ayudó muchísimo, me hizo entrar más en ciertos hábitos de la iglesia y en el mismo hospital también. En la pandemia, por ejemplo, gracias al apoyo de Pablo Polanco, hicimos un conciertico en plena pandemia para los niños y eso fue muy genial. Entonces, son esas pequeñas cosas que cuando tú tienes un momento de estrés, retos, distracciones, cuando tú recuerdas esas pequeñas cosas, son lo que te hacen como seguir un poco más adelante y siempre caminar hacia adelante, nunca echar ni para atrás ni para coger impulso. Entonces, la musicoterapia es una estrategia, igual que la risoterapia, que se utiliza y está demostrado basado en la evidencia. Yo tuve la oportunidad cuando visité en una de las dos ocasiones a Japón, de ver en un hospital de niños con problemas terminales, cómo la musicoterapia se ejercía allí y también logré ver en un par de hospitales de pediatría de niños quemados o de niños en cuidados intensivos, cómo la musicoterapia se aplica hoy en día. Sí, y que va mucho más de algo meramente romántico, apasional, son procesos propiamente bioquímicos. Por ejemplo, el niño quemado es un niño que está bajo mucho estrés, los niveles de cortisol están disparados. Entonces, han hecho varios estudios que al niño que tú le pones una musiquita, no importa cuál sea la música, a veces pensamos, no, que tiene que ser música clásica. No, 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 la que le gusta al niño, al momento de hacerle esas curas que son muy dolorosas, se han medido los niveles de cortisol y han estado más bajitos. Y en cuidados intensivos, o sea, cuidado intensivo es una unidad intensiva. Yo siempre recuerdo que cuando mi rotación de cuidado intensivo, cuando uno va a dormir, uno nomás escucha en su recámara, ti, tú, ti, tú, y todo eso. Imagínese un niño que se ha pasado ahí una semana, dos semanas, porque esa particularidad tienen los niños. Lamentablemente los niños tienden a durar un poquito más que el adulto en cuidado intensivo, porque Dios no lo quiere a un adulto que le da un infarto, pues, cuidado intensivo, cateterismo, dos días y se va para su casa. El niño cuando llega a cuidado intensivo, por eso es que nosotros los emergenciélagos tratamos de hacer lo mejor que podamos, porque son las reservas del niño que se van agotando y llega a cuidado intensivo y recuperarlo dura mucho tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos con la musicoterapia? Ahora, ¿cómo responde el niño cuando no tiene ningún estímulo de la música con los factores hemodinámicos? Los niños que escuchan música mejoran la frecuencia cardíaca, mejoran la presión arterial y hasta mejoran ciertos parámetros respiratorios. Entonces, la música, ¿cómo lo digo? Funciona. Funciona y un don de Dios. Funciona. Vamos a tomar una pequeña pausa en esta primera parte y regresamos en breve. No se mueran. Funciona y un don de Dios. 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 Estamos retomando el conversatorio con el doctor Mota Curiel, médico pediatra y emergenciólogo, y hemos hablado en la primera parte sobre quién es César, cuál es su formación, cuáles son sus hobbies, y cuáles son, hemos visto que quiso ser veisbolista, sin embargo, el basquetbol y una liga añeja es lo que lo mantiene quemando calorías. Y hemos hablado que es un profesional de la salud y también de la música, el es violinista. En ese proceso tuyo de formación, de cuatro años primeros en pediatría y después en medicina de emergencia, ¿cuáles dirías tú, en términos de, primero como pediatra y después como emergenciólogo, que han sido aquellos pacientes o aquellos casos que te llegan ahora mismo a la memoria, que tú pudieras brevemente contarnos y con la audiencia que nos ve y nos escucha, poder, alguna anécdota, algún caso interesante que pueda compartir con nosotros, en pediatría o en emergencia o en cualquiera de las dos. Bueno, hay un paciente en particular, era residente de tercer año, era un niño que tuvo un accidente en la carretera de Bonao, creo que fue en un motor, lamentablemente, en plena carretera, que son de las cosas que uno humanamente le da ira, porque la prevención donde está y la prevención con educación a los padres donde está, que eso es algo que considero que nosotros como instituciones privadas, gubernamentales, eclesiales, tenemos que comenzar a hacer, ¿dónde estaba el casco de ese niño? ¿dónde estaba el casco del tío con que andaba? El punto es que hubo un accidente y el niño perdió gran parte de la bóveda cráneana, del hueso del cráneo, y se había visto hasta partes de la masa cerebral. Estoy tratando de no ser muy gráfico para no... Y yo como médico, pues yo dije, aquí no hay nada que hacer, porque deposición de masa, infecciones, yareyariara, me tocó ese men cuidado intensivo. A mí me dio una lesión muy grande, porque, pues, vuelvo y digo, me dio mucha ira, pero ese men intensivo, ese papá iba, llegó el papá, y ese papá iba todos los días a ver a su muchacho. Y en el Robert Reed hay una capillita, y en el lado del cuidado intensivo, pues, hay una biblia abierta. Y ese papá se arrodillaba todos los días a pedirle a Dios. Yo recuerdo, siendo honesto, la residencia es muy difícil, y puedo reconocer que en el país es muy retadora, y yo estaba muy molesto, estaba a punto de dejar la residencia, así, porque no aguantaba más y todo lo demás, y me acuerdo yo que vi a ese papá arrodillado, y muy humanamente yo dije, ese señor está perdiendo el tiempo, porque ese niño no va a paparte, se lo estoy diciendo de manera tan honesta, el niño no va a paparte. Pues no, pues no es que no va a paparte, ese niño salió de cuidado intensivo, obviamente no es un niño que tiene todas sus facultades motoras íntegras, pero sigue siendo el hijo de ese señor, es lo más apreciado que tiene ese señor. Y a mí me dio esa... Una lección de vida. Esa lección de vida que tengo que hacer lo mejor que yo pueda, yo no puedo decir, este no va y este sí va, o sea, no me toca a mí. Y los niños me han enseñado eso, su gran capacidad de resiliencia y de salir adelante. Yo quizá, Dios no quiera, me caigo, me parto la cabeza aquí, ahí mismo yo quedé, los adultos somos así, pero los niños no, los niños pueden hacer un hematoma grandísimo, sudural, y tienden a calibrarse ese cerebro, tienden a mejorar. Entonces, yo creo que el pediatra, y en mi caso como experto en emergencia y cuidado crítico, me dio esa lección de que hay que darlo todo. El que decida al final es el niño de Dios. Y siempre recuerdo a ese paciente, se lo comparto siempre a mi compañero, porque siempre nos llegan pacientes críticos, y siempre lo hago en consenso. Entonces, ¿hay algo más que podamos hacer? ¿Hay algo más que podamos hacer? Si todos estamos decididos, bueno, pues, ahí está el momento. Pero siempre dar el 100%, porque es un sabor muy amargo. Cuando tú llegas en la noche, te quieres acostar y te llega una idea. Cuidado, si yo pudiera haber hecho esto. Entonces, ahí hay un insomnio de casi 4 y 5 días. Entonces, ese paciente me enseñó eso, siempre darlo hasta el final. Excelente. Aprovechando tu presencia y recordando que fue un emergenciólogo pediatra radicado en los Estados Unidos, el apreciado profesor y amigo, Javier González del Rey. Mi mentor. Lo escuché hablar hace unos años, y para mí y para muchos de los que estábamos ahí fue una lección de vida. ¿Eso recién nacido, cuando se le hace la circuncisión o cuando se le hacen algunos procedimientos, sienten? ¿Hay dolor tan temprano como al nacer? Sienten y sienten mucho más, porque es un sistema nervioso inmaduro. Y a veces uno piensa que inmaduro es que sienten menos. No, inmaduro es que cualquier estímulo pues lo puede alterar. Usted sabe que los recién nacidos tienen reflejo, que si usted le hace así en la mesa, lo aplaude, ellos hacen el reflejo de monstruo. Se sorprende. Se sorprende. Imagínese un procedimiento doloroso. Y es una de las ramas de la emergenciología que a mí me encanta, porque nosotros somos entrenados para el manejo del dolor del niño. Hacemos procedimientos de ser una agencia, que no es muy frecuente en nuestro país. Cuando yo tengo que hacer una punción lumbar a un niño, y antes lo que hacíamos la punción lumbar era con la llave. Aguanta caína. Con la guanta caína. Y hay procesos de medicación bioral, medicación intranasal, la cremita, la espaldita, para que no le duela, más la infiltración con la lido, después de la cremita, para que no duela la infiltración. Cuando tú sabes que hay un proceso de seguir y que todo eso, todo eso no es para nosotros, todo eso es un proceso para el bienestar del niño, para que el niño no tenga dolor. Y me gusta mucho hablar del dolor, porque en Estados Unidos, y cuando yo hice parte del entrenamiento, hay una política en muchos estados, shall not pain, o sea, el niño no puede tener dolor por ninguna circunstancia, porque hay muchos medios, tanto farmacológicos como no farmacológicos, para que el niño no tenga dolor. Eso es muy clave, importante aprovechar que estás aquí, porque es una forma también de orientar a los padres, y no solamente a los médicos, sino también a la comunidad. en términos de la, y eso lo vimos cuando la pandemia, ¿cuán importante puede ser para la salud comunitaria el lavado de las manos? Tú como pediatra, ¿cuántas cosas nosotros pudiéramos evitar si nos laváramos las manos? Bueno, la semana pasada fui invitado por la Sociedad de Venezuela de Emergencia a hablar de sepsis, y sepsis sigue siendo una de las principales causas de muerte, si no la principal causa de muerte en Latinoamérica. Sabemos que a nivel mundial hay el trauma, pero si vamos a Latinoamérica, la sepsis, lo que son las infecciones graves, eso es lo que nos viven ganando la batalla. ¿Y cuáles son esos procesos que nos llevan a la sepsis en el niño? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué una bacteria le entró por la sangre? No, son bacterias como la diarrea, son bacterias que son por neumonías, que son por procesos respiratorios, mucha gente estornuda, no van a usar la mano, comenzamos a saludar a todo el mundo, van a visitar al recién nacido, estornudan, le hablan encima, no se lavan las manos, y dependiendo del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos un país tropical, tenemos temporadas de enfermedades que son muy importantes, como el cólera, por ejemplo, la medida principal del cólera es la base de la mano, es el alimento contaminado, y desencuenta que cuando tenemos un pequeño brote epidemiológico de ameba, o mamá de ameba, es eso, es porque hay un proceso de lavado de manos que no es correcto, porque en el niño, la comida del niño es manipulada por el adulto, entonces el adulto tiene que saber muy bien lavarse la mano, el niño es lo que va a recoger bacterias propias que están en el suelo, que a la larga tiene una sensibilidad microbiana muy fácil, ahora, esas bacterias que son resistentes, que están en la piel, que recorren de un largo tiempo en la flora de las personas, y va a lavar vegetales, va a preparar la leche, y no tiene un buen lavado aseado, esas son bacterias, son más peligrosas. Yo pienso, sin temor a equivocarme, que el principal testigo de excepción del rol de prevención que tienen las vacunas es el pediatra, es el primero que la coloca, y de los últimos que dejan de colocarla, ¿qué mensaje le podemos dar nosotros desde el punto de vista de un especialista en pediatría, de lo que podemos prevenir, de las cosas que tú has visto como pediatra en formación, como ya pediatra graduado, como docente universitario, que has visto de las vacunas que tú dices, bueno, ya después que esta vacuna salió, el número de casos en tal o cual situación, yo he visto reducir de manera significativa. ¿Qué nos puedes decir? Y es muy importante que hablemos de esto, doctor, porque hay una nueva corriente antivacunas que es más en Estados Unidos, aquí no ha llegado tanto, pero hay un grupo pequeño y son identificados, sabemos quiénes son más propensos a eso. Pero le voy a poner bien claro, por ejemplo, una meningitis por homófilos, yo veía quizás como cuatro en toda mi formación por homófilos, pero si yo le pregunto a mis profesores antes del 1995, esa era la primera causa de meningitis. Entonces, y aquel tiempo, pues la población no era tan grande. Si no tuviéramos esa vacuna, pues hay una gran mayoría de niños que tuvieron secuelado por meningitis. Vamos a comenzar por ahí. También otra clase de enfermedades, por ejemplo, aquí hubo un brote de disteria en un momento porque las personas no se querían vacunar y en el tiempo de la pandemia se vio porque no iban a vacunarse. Entonces, nosotros comenzamos a ver enfermedades de los 90. Remergentes. Remergentes, que yo nada más las veía en libros porque se supone que ya no estaban. Pero nosotros tuvimos pacientes con disteria igualito, con la telita, que no se ventilaban bien con el embú y cuando tú hacías la laringocopia que cuando le vamos a meter y veía la telita. ¿Quién se iba a pensar que iba a ser una disteria? También síndrome coqueluchoide, que también la pertusis, que también son enfermedades que no. La toferina. La toferina, ¿verdad? Que son enfermedades que uno lo puede ver de manera aislada porque sí, las vacunas son vacunas. O sea, cada persona puede reaccionar diferente, pero estamos hablando de casos aislados, ¿verdad? Muy aislados. Sí, y que es importante, es relevante que comentemos que las vacunas no están exentas de efectos secundarios, pero que es mucho más lo que se aporta en beneficio que lo que pueda ponerse en riesgo. Y pongo dos ejemplos, el casco de protección para el motorista, el ciclista y el cinturón de seguridad que cuando nosotros vemos y analizamos la evidencia, es mucho más lo que aporta usarlo que no usarlo. vamos a en esta segunda parte del programa vamos a hacer un pequeño receso y retornamos en breve. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en en el segmento final de esta conversación con el doctor César Mota Curiel, médico, emergenciólogo, pediatra. César, una pregunta que probablemente se está haciendo el público, ¿cuáles son los casos que tú ves más en la emergencia? Bueno, muy buena pregunta, por cierto, porque el principal motivo de consulta en emergencia pediática es la fiebre. los padres llevan a los niños a emergencia por la fiebre, pero no deberían, porque para la fiebre hay unas, vamos a llamar banderas rojas para llevar al niño con fiebre. Vamos a aprovechar que tú estás aquí, que este es un programa de educación a la comunidad. ¿Qué es fiebre? Y si el destemplado, el está caliente el niño, es fiebre. Que está caliente la cabecita, pero el cuerpo no... Vamos a orientar a las personas y vamos a darle el justo valor que tiene el termómetro. El termómetro, claro, sí, porque la fiebre no es por dentro, la fiebre es sistémica, o sea, es el cuerpo entero, no puedo tener fiebre por dentro y por fuera no. Y la fiebre es un signo vital, lo que quiere decir que tiene que ser medida, tiene que ser termometrada. Y todos los padres en su botiquín, no solamente en su botiquín, yo recomiendo que la madre ande con un termómetro en su cartera, tienen que tener un termómetro. Doctor, ¿cuál es mejor? El asilar, que si tengo que ser sincero, es que tú te sientas más cómodo. Lo importante es que lo tengas. Ahora bien, hay diferencias de la temperatura que hay que tener pendientes, pero de manera general, toda temperatura, independientemente de dónde sea tomada, sea asilar, sea infrarrojo, por encima de 37.7, estamos hablando de fiebre. Cuando pasamos de 35 a 37, el niño puede estar un poquito, 37.5 a 37.7, el niño puede presentar lo que se llaman febrículas, que no necesariamente son fiebres, sino el niño que se defiende un poco, se activan algunos pirógenos, los pirógenos lo que activan la fiebre, pero no va a pasar de ahí. Ahora bien, ¿debo llevar mi niño por fiebre? ¿Siempre en la emergencia? La verdad es que no. Se supone que debe haber medios físicos y farmacológicos, orientación con su pediatra de cabecera de cómo manejar la fiebre de manera inicial. Ahora bien, si es una fiebre que no mejora con la medicación, que le altere el estado general del niño, que un niño que a pesar que lo medicaste siga apagadito, no quiere comer, está respirando un poquito rápido, esos son los niños que tienen que llevar a la emergencia. O, como también en un país tropical, los pacientes que tengan más de 72 horas con un proceso febril termometrado, es muy buena idea que vaya a la emergencia porque puede ser un proceso tipo malaria, dengue, letopira, que son enfermedades propiamente tropicales. Pero si tuviera que ser honestamente sincero, el principal motivo de consulta es la fiebre, pero el 60, el 70% no deberían verse en emergencia. Son esas banderas rojas. ¿Qué rol juega mirar la garganta y la fiebre? Esa fiebre alta. Nosotros que hemos tenido experiencia con nuestros hijos cuando teníamos chicos, ¿verdad? Sí. ¿Qué vinculación hay entre esa fiebre alta y que los padres le miren la garganta al niño? Bueno, los procesos respiratorios superiores son los más frecuentes en pediatría. Entonces, si tu niño tiene fiebre, por estadística, lo más seguro tenga un proceso respiratorio superior. Y uno de los más comunes son lo que es la faringomigdalitis. Ahora, también depende de la edad porque un niño menor de 8 meses, un año, muy difícil que tenga un proceso de faringomigdalino. Sí hay que verle la boquita, pero también no solamente por procesos bacterianos, los niños que usan bobo, los niños que usan biberones, no muy buen cuidado, también pueden tener procesos de moniliasis, hongo en la boca, en la cavidad oral, que hay que revisarlo. Y también cuando comienza, cuando son más grandecitos la dentición y la presencia de caries, la caries da fiebre también, cuando se vuelve un absceso en la SIA, también nosotros tendemos a verlo en emergencia. Así que es muy importante, es muy importante hacer un examen físico completo en la emergencia. Entonces, fiebre, ¿qué otras manifestaciones clínicas tú ves en la emergencia con frecuencia en el hospital? Y la dificultad respiratoria, dificultad respiratoria, esos niños que tienen una dinámica respiratoria, el pechito le sube y le baja, yo a veces digo, si su niño se pone como Shakira, que hace así, pues es muy buena idea llevarlo en emergencia, que el pechito se le hunde, que las costillitas se le ven. Y si pintan, si silban. Si silban, y si es un primer episodio, sí, porque debo recalcar que si tu niño es, no digamos asmático, pero tiene varios procesos bronquospasmo, tu pediatra tiene que darle un plan de rescate, no siempre tienes que rescatarlo en la emergencia. Entonces, también si ya el medicamento, ya sea con el MDI o se, no funciona, esos son los momentos de ir a la emergencia. El sangrado nasal. El sangrado nasal, bueno, es común y qué debemos hacer nosotros como, como miembro de la comunidad. Bueno, uno de los errores que siempre se comete es ponerle al niño boca arriba y que no sangre. Entonces, muchas veces esa sangre se puede ir por vía respiratoria o esa sangre lo que va a hacer es tragarse, entonces ya hay otro proceso que no puede confundir, porque bueno, el niño tiene melena, está defecando oscuro, pero que él tuvo un sangradito. Pero no, lo que hay que es dejar correr la sangre, si es algo de una malformación aterovenosa, pues estoy muy seguro que van ahí en la emergencia, pero muchas veces que es por trauma o es si es una, porque también se puede sangrar por manera heritaria, siempre hay un tío que sangraba por manera espontánea, así como el espontáneo sangró, así el espontáneo debe parar. Pueden utilizar hielo. La compresión nasal. Puede ser compresión nasal, pero tiene que ser boca abajo, no puede ser boca arriba, porque el niño, acuérdese que las vías respiratorias del niño son bien corticas, entonces cualquier elemento puede irse por la vía aérea, entonces colocarlo boca abajo y hacer presión aquí, en lo que uno siente el durito, después viene el blandito, ahí hay que hacer presión, que hay que estar el plexo. Si el sangrado no para con una compresión de 3 a 5 minutos, entonces es muy buena idea ir a la emergencia. Para descartar si tiene una coagulopatía, si ha hecho fiebre, es un indicio de que puede tener dengue, entre otras patologías. La diarrea como causa de ir a la emergencia. Bueno, el niño puede hacer varios episodios de evacuaciones diarrea, pero lo más importante es que el niño se mantenga hidratado. Si el niño puede ir ocho veces en el día hizo ocho diarrea, pero se ha comido bien, se toma su juguito, entonces no es momento de ir a la emergencia, es mantenerlo hidratado y luego hacer un examen de coprológico para ver si tiene alguna bacteria o no, porque también puede ser una mala digestión y eso es lo bueno de los niños. Los niños cuando algo le cae mal, por ahí mismo pasa y lo botan. ¿Qué signos pueden los televidentes identificar que hacen pensar al médico que ese niño está deshidratado? Bueno, el niño tiene, el que más llama la atención es la hipoactividad del niño. El niño no se mueve. Te pone lento. Se pone lentecito y ahí es que nosotros los pediatras tenemos que ser muy humildes, porque quien más sabe del niño es mamá y papá, independientemente de cómo tú lo veas. Si un papá a mí me dice, mire, mi hijo no es así, hasta que se demuestre lo contrario, ese muchacho no es así, ese muchacho está malo. Después, con un examen físico y demás, yo puedo no ir a mami. Él está enfermito, pero no está tan mal. Ok, pero eso es lo primero y la preocupación de los padres debe ser aceptada. Pero ya cuando tiene esos ojos que no tienen lágrimas, que nosotros llamamos esos ojos hundidos, que son ojos que tú lo ves atrás, una boquita seca y la saliva, y perdón por ser tan gráfico, parece más como si fuera un chicle que es muy espesa y la piel del niño, que todos los niños tienen la piel suavecita y cuando esa piel se toma tosca y cuando tú le haces el pliegue, ese pliegue se queda un buen ratico, dos, tres segundos, entonces, ese es un niño que lo más seguro no va a poder recuperarlo con la vía oral, a pesar que es la mejor, si no hay que llevarlo a la emergencia. El manejo de un cuadro diarreico en sentido general desde la casa sin que el niño tenga vómitos que impida su rehidratación, ¿sigue siendo la sala de rehidratación oral? Yo de manera muy personal, si al niño no le gusta, pues no se lo de, que el niño pueda tolerar algo vioral del jugo que él prefiera, porque también hay que pensar que los niños son niños y hay suelos de hidratación oral que son muy fuertes, bueno, a mí me da anuncia. Se le puede disfrazar también. Se le puede disfrazar también, lo que no es muy bueno medicarlo, a veces los padres son muy propensos a darle un tramidón intra-restal y para los niños no es muy bueno porque el uso constante de estos medicamentos pueden causar síntomas extra piramidal, o sea, movimiento involuntario en los niños. Entonces, no recomiendo que los padres tengan una medicación no orientada, al menos que no sea por su pediatra. Eso es clave, o sea, para la diarrea no se da nada para parar la diarrea, lo que se da es compensar lo que el niño ha perdido, básicamente con las sales de rehidratación oral, que es un sobrecito en un litro de agua. En un sobre hay ciertas casas farmacéuticas que ya lo tienen preparado, que también se lo puede dar, pero lo más importante es otra cosa, porque a veces queremos infundirle todo el líquido, todo el sobrecito, no, es al pasito, no tiene que beberse el vaso de un guclu y eso, el vaso puede durar de 20 a 20 minutos ingiriendo el líquido. Aprovechando que tú estás con nosotros, siempre hay en la profesión mitos y realidades, ¿qué mitos tú puedes aclararnos aquí con tu presencia en el día de hoy? El más importante es que a la quemadura no se le pone pasta de dientes, porque la pasta de dientes tiene componentes químicos, y le pone a una quemadura la vas a quemar más, no se le pone salsa de tomate tampoco, para la quemadura es agua, y después de agua va agua, y después de esa agua va más agua, y usted tiene que ir a una emergencia, pero pasta de dientes, salsa de tomate, eh, papa, la papa, yo entiendo por qué usa la papa, la papa tiene peróxido, por la cácara, tiene peróxido, ¿verdad? Y ayuda a la rehabilitación, pero eso no es el momento de rehabilitar nada, exacto, es un problema de atención, lavar la quemadura, secarla, ponerle un, un apósito limpio, un paño limpio, y llevar el niño a la emergencia, ¿qué otro mito te llega así? El asunto del chele, aquí, para el hipo, ah, yo lo que veo, el hilito que le pone, el hilito, el hilito, bueno, el hipo es un estímulo nervioso del vago, está supuesto a pasar, ahora bien, hay que ver si el niño tiene algún problema gastrointestinal, constipaciones, que sí pueden inducir al hipo, que eso es otra cosa, también el niño que tiene intolerancia al gluten, también pueden producir hipo, si quiere ponerle el hilo, yo no tengo ningún problema, porque el hilo no le va a hacer ningún daño, el problema son cuando, son muy agresivos con, por ejemplo, como mencioné anteriormente, la pasta de dientes, si quiere poner el hilo y le funciona, bueno, no puede ponerle ningún problema, pero hay que investigarlo luego, porque el niño está haciendo hipo. En términos de dolor de barriga, ¿cuál es el dolor de barriga que nuestra comunidad tiene que poner en, ponerle caso y no ponerse a inventar y hacer que ese niño sea visto por un emergenciólogo? Muy buena intervención, doctor, porque también somos muy propensos a dar medios caseros, el té de anís, el té de orégano, por ejemplo, y por ejemplo, el recién nacido, que tiene unos cólicos que se llaman así, cólicos de recién nacido, somos muy propensos aquí en este país a darle el té de anís y eso causa una intoxicación hepática y una inflamación intestinal, que hemos visto pacientes que han muerto por eso, hemos visto pacientes que hay que resecarle parte del intestino por la inflamación que hizo el té, los cólicos recién nacidos son cólicos recién nacidos, no hay nada que hacer, pasar su mala noche, darle bien su palmadita, pendiente que él haga caca de manera adecuada, pero es cólico de recién nacido, se le va a pasar en algún momento, pero no es muy buena idea darle remedios caseros, ahora, si un dolor abdominal, que el niño lo refiere, que ha sido intenso, la barriga se le pone muy dura y comienza a presentar vómitos, si es una muy buena idea, dirigirse inmediatamente a una sala de emergencia. Es muy importante el siguiente mensaje, dolor abdominal, de más de seis horas, no invente, que sea un facultativo, el que le diga a usted que es o no es, en términos de accidentes, porque el niño se bebió un producto para la limpieza que estaba en un frasco de bebida gaseosa, ¿con qué frecuencia se ve eso en el hospital? Es demasiado frecuente para nuestro gusto. ¿Y qué podemos hacer? Son sustancias cáusticas, la gran mayoría, y es un problema de prevención, más que otra cosa, y lo que sí puedo decir es que no podemos darle leche, no podemos darle magnesio, porque... O sea, que no hay antídoto, para eso que se bebió. Para eso que... No, tiene que ir a la emergencia. Y lo importante es que no se lo beba. Entonces, si usted va a guardar algún producto para desinfectante o cáutico para limpiar los baños, eso tiene que colocarlo en un lugar que no tenga acceso. Y que no sea atractivo para el niño, porque si lo deja en un agoteño de coca cobrada, pues, obviamente. Y es terrible porque en el entrenamiento de un cirujano general o de un emergenciólogo o de un pediatra o de un gastroenterólogo, este tipo de casos son muy, muy dramáticos, porque así como se quema la boquita, se quema el tubo gastrointestinal y a veces se quema todo el tubo gastrointestinal, las primeras porciones del esófago, el estómago. Y eso es una... Entonces, otra parte es que a veces le inducen el vómito. Entonces, me quemó cuando lo tragué y le induciste el vómito y lo quemaste otra vez, cuando vomito. Ese es un caso que hay que llevarlo al hospital. Es un caso que hay que llevarlo al hospital. Y obviamente que lleven lo que se tragó. Porque también, lamentablemente, a veces ni saben, doctor, qué fue lo que tienen... O tratan de identificar. Tratan de identificar. César, además del hospital Robert Ricabral, ¿dónde te consigue la población? Yo trabajo en Plaza de la Salud, de ahí yo trabajo como médico pediatra y soy docente en la Universidad de la UNFU, Pucamá y Mayo y Men y trabajo en el IDOSA. Yo hago traslado de pacientes pediátricos críticos de manera internacional. Trabajo en esos dos centros y estoy a la orden. Plaza de la Salud y Robert Ricabral. Muy bien. Algún mensaje, nos quedan dos minutos, que tú entiendas que no hemos cubierto en esta interesante entrevista. Algo que quieras comentar que no hemos hecho, no hemos dicho que tú en este par de minutos que nos queda. Sí. Yo creo que hablando porque yo soy pediatra de formación y una especialidad en emergencia y hablando como pediatra es que el niño no es un ATM, no un cajero automático. A veces queremos ir a la emergencia a resolver problemas que debieron ser orientados en una consulta general y estamos muy acostumbrados a llevar al niño al pediatra cuando el niño está enfermo. El pediatra tiene que ver al niño mínimo por lo menos dos veces al año y más las veces que está enfermo. Supongamos que un niño hace un proceso respiratorio por lo menos tres veces al año, estamos hablando que debe haber un seguimiento bien cercano con su pediatra y veo que en República Dominicana se pierde un poquito eso. Siempre llevamos al niño cuando está enfermito. El médico pediatra, lo hemos dicho en este programa, es un médico primario, igual que el internista en el adulto, igual que el geriatra en el adulto mayor, igual que el obstetra también. Son médicos primarios. Necesitamos la consulta de cómo se llama a sí mismo, necesitamos ver al niño sano porque ¿cómo yo sé que el niño está enfermo? Si yo no lo he visto sano. Así es. Entonces tengo que ver mucho el niño, tengo que ver al niño sano. Entonces tenemos que tomar esa conducta de ir al pediatra por lo menos dos veces al año. ¿Cuándo? Sencillo, antes de estar al colegio o antes de irse de vacaciones. Muy bien. Son los dos momentos más propicios para que el niño lo vea un pediatra. Excelente. César, el tiempo en televisión es un tirano, se va rápido y sobre todo cuando el conversatorio es así ameno. Te agradezco en nombre de Angie Esteve que no pudo estar con nosotros aquí, también la coproductora de vida y salud en comunidad y creo que el público está muy satisfecho y muy bien orientado con tus observaciones. Así que... Gracias, para mí fue un honor de reencontrarme con usted, fue mi profesor, mi profesor de introducción a la cirugía y saquea, por cierto. Señores, hasta la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a...